Desde el aire llaman la atención estos tres edificios. ¿Será una empresa, un complejo ministerial o una reproducción del Pentágono a pequeña escala? Ninguna de las tres cosas. Es el Colegio Alemán, calificado en 2016 por los Oscar de la arquitectura como el colegio más bonito del mundo. Es además el mayor proyecto de construcción civil de Alemania en el extranjero. Una explosión de color blanco, llamativo desde arriba y desde abajo.